¡Hola amigos de YouTube y bienvenidos sean todos a este nuevo video del unboxing! Y en esta oportunidad me acompaña Baby Groot para hacer este nuevo video del unboxing, ¿ah? ¿Cómo estás Groot? Yo soy Groot Ah, me dicen que vayamos directamente al grano En el día de hoy vamos a hacer el unboxing super especial de un equipo que no es mío, obviamente, es de mi cuñado El unboxing del día de hoy es nada más y nada menos que... ¡El iPhone X! Así que sin más triángulos, ¡vamos con el unboxing del día de hoy! Muy bien amigos, ya tenemos en nuestra mesa de NBC TV Chile el iPhone X Así que sin nada más que decir, vamos a proceder con el unboxing Lo primero que encontramos aquí es precisamente la frase que dice Diseñado por Apple en California y hecho en China, pero no dice ahí, obviamente Y al vernos en esta parte, nos encontramos con diferentes papeles Aquí nos encontramos con la introducción del iPhone X y de cómo se utiliza La herramienta extractora para la tarjeta SIM y tarjeta de memoria microSD Tal como dice aquí en el dibujo Lo que no podía faltar, los stickers del logotipo de Apple Y aquí nos encontramos con la garantía, instrucciones, etcétera, etcétera Vamos a sacar de inmediato este cartón ¿Y qué tenemos aquí? El dispositivo Aquí está con nosotros el iPhone X Por cierto, el teléfono estaba encendido Y así es como se vería precisamente el dispositivo Todo pantalla con una pantalla super retina de 5,8 pulgadas Y con pantalla de tecnología OLED para tener colores más precisos Con alto brillo y contraste Vamos a dejar el smartphone de lado y vamos directamente con sus respectivos accesorios Primero lo primero, nos encontramos con este clásico enchufe oficial de iPhone Que en este caso es de 5 voltios y 0,15 amperios También nos encontramos con el clásico audífono de iPhone Pero en la parte trasera nos encontramos con el adaptador del puerto mini jack de 3,5 milímetros a entrada lighting Y por último nos encontramos con este cable Que en este caso es USB y con entrada lighting Bueno, es todo lo que venía en esta caja porque la parte más importante es este Mira, todo pantalla, un lindo diseño Y además al momento de tomarla se ve bastante pesado Vamos a la parte trasera Y aquí tenemos principalmente con la cámara Que en este caso está en posición vertical Esta es la cámara dual de 12 megapíxeles Que además viene con dos modos de cámaras Que es precisamente el lente gran angular y el lente teleobjetivo Que son iguales a los que tenían los lentes intercambiables de las cámaras fotográficas En la parte frontal nos encontramos con la cámara TrueDef Que en este caso es de 7 megapíxeles Que tiene la opción para hacer el Face ID Que ahora tu cara va a hacer la contraseña Y por cierto, este iPhone X cuenta con certificación IP67 Que por lo cual es resistente a salpicaduras de agua y a polvo De sumergirse, no lo creo Ahora vamos a compartir con ustedes como es la cámara principal del iPhone X Vamos a pinchar de esta forma Y aquí tenemos precisamente la cámara dual de solo 12 megapíxeles Vamos a poner de esta forma Y así es como se vería esta cámara del iPhone X de solo 12 megapíxeles Que es en este caso cámara dual Y vamos a ver como es en modo de video Mira, hablando de el video Este iPhone X tiene opción para grabar 4K a 30 cuadros por segundo O puedes hacer una buena cámara lenta de 1080p Ya sea de 120 o 240 cuadros por segundo Vamos a ver ahora la cámara frontal de 7 megapíxeles Y ahí está, mira Ahí tenemos precisamente la cámara con la que estoy grabando en este preciso momento Mira, en este momento vamos a tomar una foto a esa cámara Para ver como se ve en modo retrato Lo vamos a poner de esta posición Y, whisky Mira, esto sí que es una foto profesional Si se fijan, está la cámara completamente nítida Y el fondo sumamente borroso Ese es el toque de fotografía profesional Que le brinda a este magnífico iPhone X Bueno queridos amigos, ahí está entonces el gran unboxing de este iPhone X Muchas gracias por ver este video unboxing aquí en NBC Televisión Chile Si te gustó, denle like Y no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube Nos volveremos a encontrar si Dios quiere Hasta el próximo video Y... Chau chau